Hola, vamos a comenzar en 2 minutos, vamos a comenzar en 2 minutos, ¿ok? Ok. Gracias. 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 ¿Ok? So we're going to start with the class. Vamos a comenzar con nuestra clase. Muy buenas noches, good evening everyone. Buen noche. We're going to start with Dilla Chandler. Hello. Buenas noches. 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 Let me call the attendants first, veamos la asistencia. We have here, Alba Dinora Vides Castillo. Present. Thank you. Alejandra Isabel Monterroso Echeverría. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present. Karen Rocibel Ortiz Díaz. Karen Rocibel. Ok. Ok. Kenna Elizabeth Vanegas Lemos. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodriguez Pimentel. Maydele Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vázquez. Present. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. No. Silvia de Carmen Flor de María Rodríguez. Victor David Salazar Calzadilla. Favorita. Victor David. No. Ok. William Eduardo Pérez García. Ok. Ok. Now. We're going to continue here with the class. Vamos a comenzar con nuestra clase. Right. First. Let me see how many people we have. Let me know cuántas personas tenemos. Recuerden que si ustedes tienen la cámara apagada cuando yo pase asistencia, esa asistencia no cuenta para insoport. Ok. Entonces, traten de estar seguros que su cámara esté encendida cuando están pasando asistencia. Ahora. Una pregunta. ¿Ya? Perdón, es que tuve, tenías, estabas teniendo problemas ahorita con el audio para poderme conectar, pero no sé si pasó, si mencionó. Sí, los mencioné a todos. Ah. Ok. Ah, pues no dije nada porque no había explicado. Ok. Sí, los mencioné a todos. Ahora. Eh, una cosa. La plataforma, yo les puedo dar un update o una actualización de las actividades que han hecho a la semana. Ok. Porque no podemos pasar mucho tiempo haciendo lo mismo todos los días. Entonces, ayer hablamos de la plataforma. Es su trabajo, hacer la plataforma, ya nos dimos cuenta que aunque ustedes vayan a enviar, siempre el botón queda en azul. Ok. Entonces, siempre ahorita, lo que estaba viendo hace como unos 10 minutos, que no han hecho nada de la plataforma, solo es Alejandra Isabel, que no ha trabajado nada, Karen Rosibel, Marilin, Maide Lee, Miriam, Sandra, Silvia Marisela. Aquí está yo. Vamos a ver quién más. Víctor y William. Creo que no han trabajado absolutamente nada en la plataforma. Los demás ya hicieron por lo menos una actividad en la plataforma. Ok. Ahora, vamos a ver, hablar de eso hasta el viernes, porque no podemos estar revisando todos los días. Ahora, algo que sí debemos tomar en cuenta cuando estamos realizando las actividades de la plataforma. Tenemos que hacer las oraciones cuando inician, cuando inicia una oración, siempre tenemos que poner mayúscula al inicio de la oración o de la pregunta. Ok. También, al final, si es una pregunta, ponemos un signo de interrogación. We write a question mark. Y si es una oración, ponemos un punto. Ok. Ahora, a veces la plataforma, si usted pone un punto al final y le da otro espacio, se lo va a poner como malo y no se lo acepta. Entonces, usted tiene que quitarle ese espacio. También, cuando hay algunos momentos en que ustedes van a utilizar un apóstrofe. Entonces, lo que yo hago, para no equivocarme, porque no todos sabemos dónde está el apóstrofe en la computadora, lo que yo hago es bien sencillo. Solamente copio el apóstrofe de la misma pregunta que me lo está dando y ese es el que utilizo para la respuesta. Lo copio y lo pego. Eso y nunca me ha salido mal. Entonces, eso podemos hacer también cuando estamos haciendo esa actividad para que no le dé problemas. Si a pesar de eso todavía le da problemas en algún ejercicio y que no acepte la plataforma, o ustedes digan, no sé qué es lo que está pasando, no me da acá la opción correcta, ahí es donde ustedes toman un screenshot y me lo envían. Y para ver qué es lo que está pasando, cómo estamos poniéndola, o cómo estamos escribiendo la respuesta, si es que la plataforma de un error o si nosotros estamos poniendo alguna letrita de más o alguna letrita de menos. Eso es cuando cambiamos de ejercicio, o cuando cambiamos de ejercicio, porque lo que yo hice ayer solo era de poner puntito así como cuando la aparece. Sí, correcto. Sí, cuando ustedes escriban la respuesta, eso les va a pedir. Ok, ahora vamos a ver acá la clase de hoy. ¿Pueden ver mi computadora? Sí. Sí. Ok, muy bien. Sí, sí, sí. Así que tenemos ahí, la clase de hoy es unidad 1, otra vez, vamos a ver toda la unidad 1 esta semana. Vamos a tratar de leer, definitivamente vamos a tener problemas al pronunciar lo que yo le voy a pedir, pero de eso se trata, ok? Lo vayamos practicando. So, we have four items here, tenemos cuatro. Please, Francisco, read number one. Matías, read number two. Alba Dinora, read number three. And Ana María, read number four. Let's start, Francisco. Francisco. Number one. Number one, yes, sir. Tell about what I do at mid with place and to say my occupation. Good job, very good. Number two. Number two. Tell about what me and other people, though, though, doing different. Workplace and say your occupation. Okay, very good. Say your occupation. Thank you. Dinora. Ask. Ask. Number three. Ask other people, dear nightmares, and dear occupation in the workplace. In the workplace. Very good. Ana María. Provide and request a spelling of names, last name, and other information. Other information. Other information. Very good. So, these are the four objectives. Esos son los cuatro objetivos que tenemos que desarrollar o competencias durante la semana. We start with number one. This is videoconferencia número dos. Just questions and short answers. Just no questions. Right? Just no questions and short answers. That's what we're going to do. But first, first, I want you to give me examples. Yesterday, we worked with the verb to be. Right? We worked with the verb be. With this verb be, we practice I, you, he, she, and he. So, today, I want you to help me, and I want you to use this to make one sentence in affirmative, one sentence in affirmative contracted, one sentence in negative, and negative contracted in the two points. Okay? But you are going to choose, from this five, you are going to choose two subjects. Vaya escoger dos sujetos, y para cada uno de los sujetos, van a realizar estos cinco ejemplos. Okay? Do you remember the verb be from yesterday? ¿Se recuerdan del verbo to be there? Yes. Yeah. Okay. Very good. So, that's what we're going to do right now. So, van a escoger, de los cinco sujetos, I, you, he, she, it, van a escoger solamente dos. Okay? Esos dos, a cada uno le van a hacer estos ejemplos. Affirmative, affirmative contracted, negative, negative contracted. So, now, we're going to work that in pairs. Vamos a trabajar eso en pareja. Okay? So, we're going to start. No le tomé screenshot. No era necesario tomarle screenshot. Let me show it. But it's not necessary. Ayer lo copiaron. Ayer copiaron la forma. Affirmative. Affirmative contracted. Negative and negative contracted. Affirmative, negativo, afirmative, contractive. Solo vamos a poner el verbo. No. You are going to write a sentence. Va a escribir una oración completa. Subject, verb, confident. Yes. Toda la oración. No sale el verbo. Toda la oración. Subject. ¿Se recuerdan los ejemplos que hicimos ayer? Sí, sí. Ok. Very good. That's what we're going to do. Eso vamos a hacer en estos momentos en pareja. Ok? So let's start. ¿Tienen alguna pregunta antes de comenzar? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Lo vamos a hacer así hablado? O lo vamos a hacer escrito. Y para escribirlo, lo vamos a escribir por medio de... En su cuaderno. Ah, no, no, no. ¿Llevan a ese cuaderno? Sí, sí, sí. Yo pensé que lo íbamos a escribir así por la computadora o por... O sea, para... Pero ya, ya, ya. Ya entendí. Ok. Una consulta. ¿Qué es lo que me costó entrar, ingresar? Entonces, vamos a escribir las oraciones anteriores. Como las que aprendimos ayer. Sí. Esos son sus ejemplos. Exacto. Con base en esos ejemplos, este día, usted va a escribir otros ejemplos. Con su compañero o compañera, va a trabajar, va a escoger dos sujetos de lo que ya trabajamos ayer. I, you, he, she, it. Ok? Va a escoger dos. Y de esos dos, va a utilizar el verbo to be. Va a utilizar el vocabulario que ya aprendimos ayer. Right? We practice vocabulary for occupations. Right? Maintenance, door manager, student. Teacher, supervisor. A lot of vocabulary. Este vocabulario lo puede utilizar para aplicarlo en su oración. Ok? Ok. Very good, Domingo. ¿Otra alguna otra pregunta? Pregunten, pregunten. Si no entendemos, preguntemos, por favor. ¿No? ¿No? Asumo el silencio como que entendieron súper bien y que ya no les tengo que explicar. ¿Tienes preguntas? ¿Sí? No, no, sí. Ok, so let's continue. Vamos a ver. No, bien, pero ya se tiene. Ok, let's go right now. Let's go ahead and click on your groups. Click on the groups. Ok. Ok. Sandra, William, Marily, clic en el grupo, por favor. William, Marily Judith, por favor, clic en su equipo, William Eduardo. William, Eduardo. William, Eduardo. William, me escucha. ¿Puedo unirse a su equipo, por favor? William, necesito que se una a su equipo. Me escucha. William, ¿me escucha? ¿Sí o no? Bueno, si me escucha lo tengo que dejar solo porque tengo que monitorear a sus compañeros. Ok, you. You, ok. Nuestro verbo to be de you sería are, is, or am. Sería mejor are. Are, correcto. Hi. Alejandra la pasé aquí porque su compañero William creo que no escucha. Entonces trabajé con ellos. Ok. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Entonces sería you are. You are. Entonces como está I, tendría que quedar así. I'm. Podríamos, solo ese podríamos contratar. Ajá, solo podríamos hacer así porque no se puede, no es como el JUR que vamos a poder poner JUR a engineer y se reduciría. Ok. Ok. Do you have any questions today? Hi. Hi. Do you have any questions? Estamos ahorita, eh, haciendo, formulando las preguntas, o las oraciones mejor dicho. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Claro. Solo te estaba preguntando que se me cortó un poco cuando estábamos, eh, cuando usted estaba explicando, pero le alcancé a entender que iba a ser una negativa, una pregunta, una como positiva, digamos, o afirmativa, y una contractada. Exactamente. Y de la negativa contractada tiene que ser dos, porque hay dos opciones. Afirmativa. Negativa contractada dos. Tiene que ser. Yo le decía, por ejemplo, a ella. Ajá. Tiene que tener affirmative. Affirmative. Affirmative contract. Negative. Right. In the two ways. Ok. Ah. 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 ¿Qué le decía? Eh. Le estaba haciendo las oraciones. I am not a floor manager. I am not a floor manager. Ok. Very good. Ahí sería contractada, ¿no? Sí. Esa es, I am not floor manager. Está contractada. Correcto. Y tiene que hacerlas con dos sujetos. Ah. Dos sujetos. Ah. Vaya. Por eso le decía. No todo. No lo entendí mucho porque se me estaba cortando. Ok. Sí. Yes, Sandra. What's your question? Cuando yo digo en una oración, I am a good student, es una afirmativa. I am? Good student? I am a good student. Ah, good student. Yeah. That's affirmative. Sí. That's affirmative. Correcto. Ok. Gracias. Para hacer la, la. Para hacer la, la. Negative contract. Eso lleva a dos personas en la oración. No. No, solo una. O en la pregunta. Solo una. Solo una. Los ejemplos que hicimos ayer. Por ejemplo, si usted dice. I am a good student. I am a good student. La forma negativa sería. I am not. I am not. A good student. Ajá. Que está diciendo. Que no es un buen estudiante. Exacto. Esa sería la forma negativa. Eh. Prácticamente el mismo ejemplo. El mismo ejemplo vamos a hacer. Eh. Pues negativo. Pregunta y positivo, digamos. Podríamos hacerlo así. Sí. Pueden hacerlo así. De un sujeto. Luego trabajan con otro sujeto. Ajá. Ok. Ok. Los dejo un rato. Voy con otro equipo. Do you have any questions? La pregunta. Teacher, ¿verdad, que puede ser el mismo sujeto. Y. Complementa en todas las oraciones. Solamente, cambiar como. Sí, vega. Lo único que van a trabajar con dos sujetos. Por ejemplo. Si yo digo. I am a good student. I am not a good student. I can say I am I am a good student la forma larga entonces y luego cambia y la pregunta la el ejemplo ok hola si quiere enseñarle las oraciones las oraciones tiene tenemos hola tenemos she is a supervisor a supervisor y she is not a supervisor y she is not a supervisor she is not a supervisor pero así lo tenemos ahorita nos necesitamos equivocar está bien está correcto y la otra forma negativa hay dos formas que se pueden contactar en negativo por favor she isn't a supervisor no tengo problemas con el internet no me puedo conectar bien Carla Mandy la otra parte ah a donde se quedo en la primera parte le hicimos la afirmativa en la negativa que tiene que ser dos van a haber ocho horas no yo ocho oraciones ocho oraciones son ella no me entendió ocho oraciones no si el mismo sujeto cuatro veces como y hay otro sujeto otras cuatro pero no se comprende si por ejemplo dígale que venga a la cámara te voy a venga aquí quédate aquí ahorita viene dicho hola domingo hola ok listen to me escúchame póngame atención por ejemplo si yo digo she is a doctor afirmative afirmative she is a doctor afirmative contractive she is not a doctor negative she isn't a doctor negative contractive and the other one she is not ah utilizando la n comprimida contractada exacto contractada comprimida va a ser yo le acabo de dar un sujeto con el verbo to be yo quiero dos dos de esos los sujetos pero no los dos con she no se va ni llave por eso que no no entiendo porque se va dos sujetos ustedes cuáles han hecho yo he hecho que es I me y el she elba por ejemplo I am I am mecánica I am a mecánica ok I am a mecánica I am a mecánica después ha habido a mecánica I am not a mecánica ajá ajá y esa ahí queda porque esa ya no lleva otra forma contactada ya no hasta ahí va ajá hasta ahí ahí no se puede ahí quedaría abreviado I am I am I am a mecánica I am not a mecánica I am not a mecánica ok a mecánica y ya verdad y después se ocupe el he que es elba he is a teacher y después he is a teacher he is a teacher ajá después he is not a teacher he is not a teacher he is he is a teacher he isn't a teacher ajá ok ya ve así era así como han hecho ustedes dos el ejercicio así perfecto now creo que nos vamos a ir con los demás para que nos compartan sus ejercicios ok vamos 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 no se salgan de los equipos hasta que yo los saque ok porque di que vayan se salgan no se salgan hasta que yo los saque no ok we need to let's share some examples victor and domingo they have written some very good examples let's listen to domingo with example of he is and victor with the example of i am ok let's start with you domingo el micrófono no lo hicimos con la misma profesión profesión ok pero siempre la misma ok el i i am en mi caso i am 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 okay that is correct exactly very good thank you so much victor very good job thank you now let's listen to domingo domingo turn on your microphone your microphone he is a teacher he is a teacher he is not a teacher he isn't a teacher very good thank you so much domingo you did a great job now let's listen to santos vigoberto just give me a moment what is your question william what is your question william 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 what is your question i feel like he has problems with the audio i think he doesn't hear Muchas gracias, Avelina. Muchas gracias. Santos, ¿qué es tu ejemplo? Hola. Nosotros tomamos como el verbo de I am. En I am a drug driver. En I am a drug driver. I am not a drug driver. I am not a drug driver. Ok, very good. Thank you so much. Dios Santos, repeat with me. Truck. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Exacto. Because if you say drug driver, me estoy diciendo, no sé, manejador de drogas. Ok, so if you're going to tell me, truck. Está bueno. Truck. No, truck driver. Ok, truck driver. Very good. Thank you, Rigoberto. Now, I would like to listen to Flor. Thank you. Good night. I am a supervisor. You are a maintenance. He is a truck driver. She is an engineer. He is not a student. He is a student. He is a student. Ok. Ok, very good. That's good. The examples are correct. Let's listen to Ana Maria. An affirmative, I am a lawyer. An affirmative contract. But I am not a lawyer. A negative. She is not a secretary. Negative contract. She isn't a secretary. She isn't a secretary. Ok. That is a new word. Esa es una nueva palabra. Lawyer. Repeat with me. Lawyer. Abogato. Lawyer. 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 Exactly. Now, let's listen to Maideli. Maideli, examples. I am you. I am a supervisor. You are an engineer. I am supervisor. You are an engineer. I am not a supervisor. You are not an engineer. I am not a supervisor. You are an engineer. You are an engineer. Okay. Repeat with me Maideli. Engineer. Engineer. Very good. Supervisor. 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 Very good. Thank you so much. Now, Alfredo, can you please give us your example? Ok He 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 is a truck driver It is Blue pencil He is a truck driver It's Blue pencil He is not a truck driver He is not a blue pencil He isn't A truck driver It isn't a blue pencil It is Ok Very good Just repeat with me Alfredo Pencil 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 Very good Thank you so much So now Let's see one more One more person Let's listen to Luis Enrique I am not Floor manager You are You are not Floor manager She is She is not a student Ok Tell us Share your examples Comparte sus ejemplos Share What? Share your example Comparte su ejemplo Luis Ya lo leyó Sí Compártelo Ok Perdón She is not a student Y Terminamos con I am not I am not I am a good student Good student I am not Ok That's ok I am not A good student Ah Yes Perfect Thank you so much Luis Now We are going to do Another example Vamos a hacer otro ejemplo Using some other questions Let me show you my computer Ok Todos pueden escuchar la clase ¿Sí? Yes Ok Yes Yeah Perfect Thank you Now We have here This What are we going to do here Here it says on the book That we are going to ask Three different people About their information Ok Now What are the questions That we are going to ask We have some questions What do you think Is the question That you can ask If you want to know Someone's name ¿Qué preguntarían Si quieren saber El nombre de alguien? ¿Cuál es la pregunta? What's your name? What's your name? What is your name? That's beautiful What is your name? What is your name? What is your name? Okay And what is the answer to that, Alfredo? What's What is What's your name? My name is Alfredo Alexander Ross Okay Very good My name is Alfredo Alexander Remember the microphones If you don't participate And put it off Okay Thank you so much Now If we have not Right What are we going to do here? We're going to make questions Okay La pregunta que vamos a hacer Va a ser con Are you Are you Okay Alfredo Are you Are you a truck driver? No I am not truck driver No I am not No I am not truck driver Okay Alfredo Are you A teacher? Not I am not a teacher Okay So then I am going to ask you Okay Después que yo ya le hice a él Dos preguntas Y él me dijo que no Right Are you a teacher? He said No I am not a teacher I am going to ask him Another question Okay Alfredo What do you do? What do you do? I am a supervisor I am a supervisor Okay I am a Supervisor Okay We ask a question Right We receive an answer Recibimos una respuesta Right We ask a question We receive an answer These questions Are going to be always with Are you Are you Ana Maria Are you a secretary? No I am a secretary? No I am not a secretary Okay Ana Maria Are you A doctor? No I am not a doctor What do you do? What do you do? I am a lawyer I am a lawyer Very good You see? Right We are going to ask two questions Vamos a hacerle a nuestros compañeros My name is Ana Maria My name is Ana Maria Morales Okay Ana Maria Morales Very good I have the information Then I ask her two questions Right Are you a doctor? Yeah Me responde ya que no Right And I ask her another question What other question is Are you a secretary? Right Me dijo que tampoco no Entonces me corresponde preguntarle What do you do? What do you do? I am a lawyer Esa fue la respuesta de ella Okay ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a nosotros a escribir Donde dice name Not Dos preguntas que muy posibles Nos hagan negativa la respuesta Y luego la pregunta es ¿Qué haces? ¿Qué eres? What do you do? ¿Cuál es tu profesión? What do you do? What do you do? ¿Entendemos qué vamos a hacer? Yes Yes Okay Matías es yes What about the others? Yes 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 Okay Very good Please take a screenshot For the example Tome un ejemplo Una captura de pantalla Para el ejemplo por favor Okay ¿Ya? Yes Okay Very good Now We are going to work again Vamos a trabajar en parejas Para completar Bueno No We are going to work in groups of three Three different people Three different people Okay So we are going to have more Now One problem that always happens Un problema que siempre pasa Es que solo vamos y damos la información Si solo vamos y damos la información No practicamos Okay Tenemos que practicar Pregunta Respuesta Pregunta Respuesta No puedo llegar yo Ah Silvia Pone ahí Ah teacher English teacher Ah whatever No Right Practiquen la respuesta Practiquen la respuesta Y la pregunta Porque de eso se trata Okay Now Let me go ahead And I'll put you here In groups again Recuerden Vamos a trabajar En equipos de tres Vamos a ver Uno queda de dos Ah Uno queda de dos Le digo Si va Siempre estamos a los veinte ¿Verdad? No sé Posiblemente Ok Now We are going to go Work right now Select your groups Select your groups Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Seleccione su equipo. ¿Quién empieza? Voy a comenzar yo. Le voy a preguntar a Sandra. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Sandra M. Velázquez. No, no soy secretario. No soy secretario. ¿Qué haces? Escribí las respuestas. Voy a practicar. Escribí las respuestas. No. No soy secretario. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No estoy seguro. Ok, I see you in a moment then. Una consulta. ¿El técnico en electrónica cómo lo escribo? ¿Cómo lo autonuncio? El técnico en electrónica. ¿Perdón? ¿Qué se lo voy a escribir? Electrical technicians. Electrical technicians. Tecnician. Electrical. Tecnician. Repite. Tecnician. 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 La última sílaba la va a pronunciar más suave. Tecnician. Tecnician. Shh. Tecnician. 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 Electrical Tecnician. Tecnician. OK. Very good. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? No? OK. See you in a moment. OK. What do you do different for a teacher? Sometimes I am a truck driver. OK. Thanks. Veo que se nos agrega Ken. Kenny. Hola, Elizabeth. Hola, Elizabeth. Nice to meet you. Pero no sé cómo está la materia ahorita. Cómo van avanzados. Ah, OK. Estamos viendo ahorita el verbo to be. El uso en forma afirmativa, negativa y contractada. Preguntas. Y en forma de preguntas, sí. Ah, OK. Listen to your classmates first, Elizabeth. Escucha a sus compañeras primero y después vamos a ir practicando. Start the game. Start the game. Yeah. What's your name? Christine. My name is Christina Roxana Romero. Are you a lawyer? I'm not a lawyer. OK. Are you a teacher? I'm not a teacher. What do you do? I am a coach. Accountant. Accountant. Repeat. Accountant. Accountant. Sin miedo. Accountant. Accountant. Exactly. Very good. Continue. Continue. Ahora, Christina, usted preguntará a Silvia. Flor, perdón. What's your name? My name is Flor Rodriguez. Are you Maynese? Maynese. Maynese? Maynese. 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 Are you Maynese? No, I am not a Maynese. Are you Tisha? Yes, I am Tisha. Yes, I am a teacher. Thank you. Very good. Very good. Now, Flor, can you ask Ana Maria? OK. What's your name? My name is Ana Maria Morales. Yes, are you an accountant? No, I'm not an accountant. Are you a doctor? No, I am not a doctor. What do you do, Ana Maria? I am a lawyer and an employee. Good. OK. Very good. Very good. Thank you. So keep practicing. Try to practice Elizabeth with them. Right. And I will see you in a moment. OK? La veo en otro momento. Voy con otro equipo. Good. Good. Did you finish here? Miriam? Maydely? William? Ya me escucha, William? Yo sí. Maydely se me escucha. Belita, me imagino que sí. Sí. William, creo que no. No, creo que no. Bueno. Did you finish the activity? Ya terminaram ustedes? Yes. OK, perfect. Entonces usted va a ser el número uno. OK, ahorita que vamos. OK. Miriam en Maydely. Let's go. Vámonos. Vámonos. Now, we are going to listen to, right now, to Abelina. Right. Abelina and Maydely. Then, we're going to listen to Silvia. Silvia Flor y Ana María. Then, we're going to listen to Alejandra. Alejandra, who was in your group? ¿Quién estaba en su equipo? Who was in your group? Microphone. Santos, Vigoberto. Santos, Vigoberto. OK. You're going with Santos. Very good. Let's listen to them right now. Escuchámoslo a ellos. Abelina and Maydely. Yo pregunto o ella? You start. Ustedes practicaron. Díganme cómo lo va a hacer. Ah, OK. What's your name? My name is Maydely Díaz. OK. Are you a dentist? No, I am not a dentist. Are you a teacher? Yes, I am a teacher. OK. OK. Very good. Excellent. So, in that case, she's not going to ask the question, what do you do? Porque ya le dijo yes. OK. Very good. Excellent, Miriam and Maydely. Let's listen to Flor and Ana María. Thank you. ¿Quién inicia, Anita? ¿Tú o yo? You. OK. What's your name? My name is Ana María Morales. Are you a truck driver? No, I'm not a truck driver. Are you a doctor? No, I'm not a doctor. What do you do, Ana María? I am a lawyer. Good. Thank you. You're welcome. Very good. Excellent job. Good pronunciation, girls. Now, let's listen to Alejandra en Santos. Empiece. Micrófono, micrófono, Alejandra. What's your name? My name is Rigoberto Hernández. Rigoberto, are you a truck driver? No, I am not a truck driver. Are you a doctor? No. No. No, I am not a truck driver. What do you do? I am a courting. Very good. Now, repeat. I am an accountant. Accountant. I am a courting. I will write it in the chat. Accountant. Accountant. No. Accountant. 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 OK. No accounting. It's accountant. Accountant. Very good. Accountant. No accounting. Accountant. Accountant. Accountant es lo que hace la persona. Accountant. Usted va a decir accountant. Accountant. OK. OK. Repeat again. Accountant. Accountant. Permítame, Matías. Rigoberto, repita. Accountant. Accountant. No es accounting. Accountant. No. Accountant. Accountant. There you are. Repeat again. Accountant. Accountant. There you are. Accountant. Excellent. Very good. Now, I would like to listen to Alba. Alba Dinora. Who was in your group? Alba Dinora. Present. Present. I'm Tony. Present. OK. Alba Dinora, who was in your group? ¿Con quién trabajó usted? Con Victor Salazar. OK. Let's practice with Victor Salazar. I'm sorry. Pregunto yo. Pregunto yo. Sí. Sí. What is your name? My name is Victor David. Are you a student? No, I'm not a student. Are you a teacher? No, I am not a teacher. What did you do? I am a programmer. Good. OK. Very good. I am a programmer. Very good. Excellent job. So, do we understand the activity? Entendemos cómo vamos haciendo las preguntas? Esto solo es para uno de los sujetos. Are you? Cuando están teniendo una conversación en directo con otra persona. OK. Se están dirigiendo con ellos exactamente. Yo puedo decirle, Miriam, are you a teacher? Pero solo me estoy dirigiendo a ella. OK. Con esa opción. Ahora, veamos otra cosa que vamos a hacer. Oh, pero pasemos la asistencia. Eso no es nada. Por favor, encendan sus cámaras. No le va a valer la asistencia, chicos. Recuérdense que eso es parte de los requisitos. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alejandra Isabel Monterroso Echeverría. Present. Thank you. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Thank you. Ana María Morales Martínez. Carla Maritza. Carla Maritza Sánchez Mese. OK. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. Domingo Alexander González. Present. Francisco Javier Salazar Calzadilla. Present. José Matías Lemus Ramírez. Present. Karen Rosibel Ortiz Díaz. Ken Elizabeth Vanegas Lemus. Present. Luis Enrique Bonilla Sosa. Present. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Hello. Maideli Judith Díaz Rivera. Present. Miriam Avelina Morales Vásquez. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santo Rigoberto Hernández Romero. Present. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Present. Víctor David Salazar Calzadilla. Present. William Eduardo Pérez García. OK. Now we're going to continue working here. Let me show you right now my computer. Déjenme mostrarles my computer. This one. No. Not yet. One moment. OK. Can you see my computer? Yes. OK. So we're going to do something very simple. You're going to introduce yourself. OK. Aquí nadie le va a preguntar nada. Usted solamente va a decir su información personal. OK. So I am going to give you mine. Right. I am going to give you the information here that I will say. Right. It says here. Right. First one. Good evening class. Right. I'm going to use good evening. Good evening class. Let me share some information about me. First, my name is Silvia Ramos. My name is Silvia Ramos. And I am a... I am a teacher. I am a teacher. I work. In this case, I study. I work at Inglés Corporativo. That's mine. Right. I work at Inglés Corporativo. I really like my job because I can talk to many people. I really like my job because I can talk to many people. I live in San Salvador with my husband. You can say here with my sister, with my family, with my wife, with my girlfriend. So let me put here. Salvador, no es cual por nada. Okay. Good evening class. Right. I am a teacher. Right. You can say a third-way teacher. Right. Whatever your answer is going to be. I work. Voy a escoger solo work. Right. I work. Inglés Corporativo. I like my job because I can talk to many people. That's my answer. Okay. I live in San Salvador. Right. I live in, you can say, I live in Chalatenango. I live in Olocuilta. I live in La Paz. I live in Murazan with my husband. With my girlfriend. With my wife. With my sister. With my daughter. Con cualquier miembro de la familia. Okay. En el diccionario que yo les envié hoy por la mañana. En la página 8, creo, están los miembros de la familia. Right. Just for you to add more information here. Right. Now, this is what we're going to do. This is very simple. You're going to do this about you. About yourself. Right. So, let's just start right now. En ese no nos vamos a ir en equipo. Porque cada quien tiene información personal. Right. That you're going to give. This is introduce yourself. Todos van a dar su información personal. So, it's going to be, for example, good evening class. Let me share some information about me. First, my name is Francisco Javier Salazar. Right. And then you start giving your information. ¿Se entiende que estamos trabajando? ¿Sí? Okay. Vamos a hacerlo. Y vamos a ver quiénes van a participar también. Puede que todo. Puede que uno. Puede que ninguno. Let's do it. Let's do it. Forma individual. ¿Ya terminaron? ¿No? Okay. Pregúnteme si tienen preguntas. Valga la redundancia. Quiere que nosotros tengamos esta información. Que nos va a preguntar. Y nosotros la vamos a decir con nuestra información. ¿Verdad? Exacto. ¿Y esto lo va a quitar de aquí? No. Ahí lo voy a dejar. Porque ustedes. Ahorita todos vamos a estar trabajando en este momento. Cuando tengamos que presentarnos. Lo vamos a poder leer. Así no escribo. Si no escribimos todo. Escríbanlo. Escríbanlo. Sí, lo voy a quitar. Gracias por la idea. Evening. 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 Buenas noches. Good evening. Good evening. Ah, good evening. Cuando usted dice good night. Es porque ya termina la clase. Ya todo vamos a ver. Y se va. Cuando se va a dormir. Y good evening es cuando uno llega. Sí, ya. Primer nombre. Yo tenía una pregunta. ¿Ya sabe, Lina? Usted nos ha enseñado que. Ahí donde dice first my name is. Y a veces yo he escuchado que dicen como firstable. Pero ¿cuál es como la diferencia? No sé. No, there's no difference. There's no difference. Solamente son opciones que notan el idioma. Puedes decir firstable. Antes que todo. Right. Firstable. Antes que todo. O puede decir first. Para comenzar. Es como decir primero que nada. Primero que nada. Ajá. Antes que todo. Primero que nada. Son frases intraductorias. Para decir nuestras primeras ideas. Ok. You can use first or first of all. Ajá. Ok. Very good. Thank you. Yes, Victor. What is your question? ¿Cuál es su pregunta, Victor? ¿En qué ocasión? En la parte después del nombre. I am a o I am an. ¿En qué momento se utiliza cada uno? Ok. Very good. That is a good question. Ahorita solo le voy a decir para el suyo. Ok. Porque nos vamos a enfocar en este ejercicio. Escríbanme su profesión en el chat. Y yo le digo si voy a utilizar A o R. Ah, usted dijo programmer. Right. Ok. A programmer. Igual que yo. A programmer. A programmer. Vamos a terminar este ejercicio. Y después de este ejercicio. Les explico el uso de A en AN. T-shirt. ¿Sí? Ahí es donde dice. Donde se lo llenó como Silvia Ramos. Y luego. Dice. T-shirt. Lo llenó en base a lo suyo, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la parte que uno le va a ir cambiando conforme a lo de uno. Exacto. Toda la parte en rojo es la que se le va a cambiar. Ah, ok. Está bien, T-shirt. Una consulta. ¿Cómo se dice? O sea, mi profesión. Lo que yo soy. Yo soy prensista. ¿Cómo puedo decirlo en inglés? ¿Usted es qué? Yo soy prensista. ¿Qué es un prensista? Disculpen. Yo soy el que imprime en papel. En impresión. Digamos, imprimo biblia. Printer. You are a printer. ¿Cómo se? Ahí se lo puse en un chat. Printer. 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 O. ¿Qué le hagas? Printer. 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 Gracias. Víctor, ¿tienes otra pregunta? ¿Tiene alguna otra pregunta? Con respecto a la tercera, dice, I really like, 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 don't like, I like English, I don't like Chinese, I like coffee, I like my job, because, ¿por qué le gusta su trabajo? Job es trabajo, I really like my job, because I can talk to many people. En mi respuesta es porque a mí me, porque puedo hablar con muchas personas, ¿ok? Usted puede decir, I don't like my job. Ok. Teacher. Y si en caso en el mío es porque me gusta, me gusta atender a muchas personas, sería similar a lo que usted puso, because I can't talk to many people. Usted dice, le gusta atender a muchas personas. Ajá. Ok. I like to assist. Many people. I like to assist. Assist es atender. Assist. Because. Por ejemplo, sería el, because I like, I like, sería, ¿verdad? Because I like to assist many people. Ahí se lo puso en el chat. No lo vi, teacher, perdón. Ahí está en el chat. Abre el chat. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita, permítame. La. ¿Qué es... El último dicho. ¿Qué es? Después donde dice, este, I like, in San Salvador, what my husband. Husband. ¿Qué es husband? Esposo. Esposo. ¡Hola! Esposo. Esposo. Esposo es my husband. y para decir esposa guay en el diccionario que les envíe ahí en la extensión de la página 8 del 8 o 6 no me recuerdo muy bien está el vocabulario para la familia ok ahí dice wife wife se escribe w-i-f-e w-i-f-e ok and some ok ok do you finish yes yes está en la página si la página 9 pero dice página 3 en la impresión pero en el documento es la página 9 the family ok now did you finish terminamos si no puedo adivinar si no me responde did you finish yes yes ok thank you so much solo una cosita i really like don't like my job job el don't like my job job ajá perdón ajá job don't like my job es no me gusta mi trabajo i really don't like exacto i really don't like my job hay personajes a los que no les gusta su trabajo yo tengo cuatro trabajos de los cuatro no me gusta uno no es este así que no se preocupe ajá o sea que en mi caso de que a mí sí me gusta entonces yo no voy a poner don't like my job ajá por eso le marqué yo ahí con rojo la respuesta que yo digo ajá i really like ajá pero en mi caso de que usted dice de que porque eh hablo because because ajá because i can tell many people ajá en mi caso que yo no 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 que yo en mi caso yo trabajo solo y me gusta porque trabajo solo ok no me gusta no estoy congeniando con nadie ni nada como lo escribo i work alone yo se lo escribo en el chat because i work alone i work alone como como forever alone i work alone yes i will say yes to that ok los demás terminamos domingo yes yes ok i would like to start with alfredo then with my deli and then alejandra ok ok vamos a quitarlo de acá para ver que me responde good evening class uh let me share some information about me first my name is alfredo rodas i am a supervisor i work at ingenio la cabaña i really like my job because i like repair the automation machines uh no se si dice automation o es automatic 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 machine automatic machine i like el paisnán with my wife and my two daughters ok perfect very good job alfredo now i live with i live with i live with i live i live with i live with my wife and my two daughters no ok en el ejemplo decía i live i live in el paisnán ok with my will or wife i live and my two daughters with my wife and my two daughters very good ok i live in live esa palabra live vivir la utilizan también en redes sociales vamos a hacer un live por eso es que nos confundimos entonces cuando por ejemplo vemos un partido los domingos vemos un partido en la televisión y está en vivo le voy a decir un live arriba dice en la esquinita live o dice en vivo depende de su televisión dice live pero cuando decimos yo vivo i live o she lives he lives you live vamos a decirlo como live ok very good alfredo thank you so much let's continue with alejandra alejandra good evening class let me share some information about me first my name is alejandra monterrosa i am student at ingles corporativo i really i really like this class about i can't talk to many people i live in antivobus katan with ma okay very good excellent alejandra very good job very good now who i mentioned i mentioned another person i can't mention it maide maide go ahead maidele good evening class let me share some information about me first my name is maidele and i am a secretary i work at hospital i really like my job because to help others i live in morassan with my family okay very good because i can help others very good i can help others excellent puedo ayudar a otros i can help others excellent job maidele can you please choose one of your classmates escoja alguno alguien que ve que se está durmiendo ya a ese por ejemplo carla si mira ya se despertó okay rigoberto rigoberto hi rigoberto where are you hi rigoberto share your information hi here my name is rigoberto i am a accountant accountant i work temperature i really like my housing i like to serve in san salvador why my and my baby okay very good with your wife and your baby okay now just repeat with me santos my wife and the baby and the baby okay very good and the baby now repeat with me you can say my baby my baby or the baby se puede decir my baby or the baby okay so repeat with me my job job trabajo se dice job i my job my job 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 repeat job exactly job my job very good now i would like to listen to carla maritza hi carla maritza how are you hello teacher fine and good evening class my name is carla let me share some information about me i'm 27 years old i am a floor manager in a lingerie store at la gran via i love my job because i can talk with many people and share some experiences and assist them and i live in san salvador with my family and my daughter okay excellent job very good very good thank you you're welcome thank you and one more let's see flor good evening class good evening let my let me share some information about me first my name is flor rodriguez and i am a teacher of profession but i work in a little business familiar business with truck international drivers i love my work because with my first work i can help many church children and second works i love too because all days are different i live in santa tecla i live alone i live okay very good so we have there the example just we don't say familiar business because when we say familiar familiar significa es algo que ya conocemos okay por ejemplo si ustedes van a un lugar al que han ido varias veces ah it feels familiar ya se siente que es conocido okay pero cuando decimos por ejemplo en este caso que es un negocio familiar vamos a decir i work in my family business okay negocio familiar family business very good now let's continue with victor david salazar y después de él seguimos con otra actividad chicos a menos que haya algún participante acá un voluntario victor go ahead let me share some information about me first my name is victor salazar and i am programmer at farmacia la bendición i really like my job because it's my vocation i live in izalco sanzonate with my wife okay very good victor excellent job very good do i have any volunteers tengo algún voluntario que quiera compartir su información antes que sigamos la siguiente actividad yo quiero probar a ver si no me he equivocado okay pruebe a ver si no se equivocada y si se equivocado le vamos a ayudar por favor good evening class let me share some information about me fear of fault así fear of fault my name is matías lemus i am i am a printer i war i war yeah and i really like i war alone i really like my job i really like my job because because i war alone i work alone i work i work alone i work alone i live i live in a sabre with my wife and son in moscata okay in moscata in a pet okay and my pet okay and my pet and my pet very good now you just forgot the part where you need to say right i am a printer i work at i work at i work at imprenta okay but what is you are okay i work in a printing okay printing shop or something printing shop printing shop okay now we're going to continue right now with the next activity i need you to think about what do you do in your workplace okay what do you do in your workplace what activities do you do right it says brainstorm about what you and other colleagues do in your workplace in my case for example right i would say let me put here activities that i do right in my workplace i will say three activities i prepare the ppt for the class i write a report for my students second escribo un informe para mis estudiantes okay and i teach english from 8 to 10 from oops give me a moment from 8 to 10 p.m okay that's what i do these are my activities okay my activities in my workplace in my workplace we only have like teachers okay so i'm going to give you informations about my supervisor okay activities she does in my workplace this is me supervisor okay activities she does in my workplace well she supervises all the teachers okay she prepares trainings for the teachers trainings for the teachers and she sends messages to the students okay these these are things that my supervisor does every day she is my co-worker okay my co-worker so three activities for me three activities for someone else let's think about the activities that we do okay en este caso definitivamente vamos a tener vocabulario nuevo okay no se preocupe voy yo equipo en equipo para ir viendo algunas palabras vamos a querer traducir así las cosas como las decimos en español salvadoreño vamos a utilizar español estándar para poder traducir lo que hacemos okay so vamos a empezar a trabajar you're going to work in pairs van a trabajar en parejas pero no para que se copien la información porque cada quien tiene información distinta sino que para por si alguien tiene el vocabulario que usted no tiene okay entendemos lo que vamos a hacer no okay very good vamos a hacer lo siguiente matías usted va a escribir tres actividades que usted hace o realiza en su trabajo okay y también va a escribir tres actividades que algún compañero de trabajo realiza ahí mismo okay por ejemplo yo lo pude haber escrito de otro profesor de inglés pero hacemos casi lo mismo okay entonces escribí sobre mi supervisora que hace cosas un poquito diferentes a las que yo hago okay pero necesito tres actividades suyas tres actividades de un compañero de trabajo compañero compañera de trabajo okay ahora sí okay sí ok vámonos a trabajar en equipo por favor tomen copia de los ejemplos para que nos recordemos cómo vamos a trabajar ok perfect so I'm gonna put you in groups Lo voy a poner en equipos. Let's start. One moment. Let's go. Escojan todos el equipo, por favor. Si no escojan su equipo también, yo voy a hacer un cambio, ¿ok? Solo escójanlo para que se arme. Está lento, ya les cayó la información, ¿verdad que no? No me deja abrir, no abre nada. ¿Y ahora? ¿Y ahora, Luis? Luis. No se preocupe. La voy a poner a usted de oyente en otro equipo, ¿ok? En estos momentos. Y Santos lo voy a enviar a otro equipo para que se trabaje con alguien más, ¿ok? Está bien, gracias. Bueno. Ah, ok. No se preocupe, aquí hay arreglo para todos. Un momento. Solo de oyente, ¿ok? Si quiere apague la cámara, Dinora, y se queda de oyente. Pero no se desconecte de la clase. Bye, Rigoberto. Ahí va para otro equipo. Hola, William. William, ya les sirve el audio. William Eduardo. Ok, Elizabeth, le voy a mandar a otro equipo para que practique con otros compañeros. Ok. William, le voy a mandar a otro equipo para que esté de oyente. Do you have a question? ¿Tienen alguna pregunta? Sandra y Amilet, ¿estás ahí? Levantalo. Ay, que usted está en la misma casa, ¿verdad, Sandra? Sí. Ahora lo estamos haciendo. Ok, ok, ok. Keep working in the same house, no hay problema. Ok, gracias. Ok. Ok, ¿tienen alguna pregunta ustedes dos? Estamos viendo el de ella como, estamos poniendo, prepara la información para la contabilidad, no para contador. Ok. Para hacer la contabilidad. Ok. Ella prepara información para la contabilidad. Entonces, ella administra todos los... Los documentos. Los documentos. Entonces, en inglés, ella es una accountant, pero también es como una asistente de contabilidad. Ajá, las dos cosas. Ajá, entonces es una bookkeeper. She keeps track. Keep track. Keep track of financial papers. Keep track of financial papers. Mantiene el récord de la información financiera. O de los documentos financieros. Keep track. Keep track of mantener récord. Ok. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, ahí vamos. Ah, solo la pregunta que quedó del A y el AN. Ay, que se me puede explicar. Ajá, es que estuvimos resolviendo la guía, pero nosotros imprimimos eso y por eso es que no la subimos. Ustedes nos quedamos entre el A y el AN. A y AN, le voy a explicar ahorita. A, usted lo va a utilizar, por ejemplo, cuando tiene en la siguiente palabra un nombre como sustantivo. Por ejemplo, A, teacher. El sonido de teacher empieza con un sonido de consonante. A, teacher. Si usted digo, por ejemplo, tiene la palabra manzana. En inglés se dice apple. Entonces, apple es un sonido de vocal. A, entonces A, E, I, O, U. Esos sonidos son de vocal. Entonces, usted va a decir AN, APO. Si la palabra que le sigue a A y AN es vocal, con sonido de vocal. No que empiece con la letra de vocal. Sino que con sonido de vocal, usted va a utilizar AN. Ok. Por ejemplo, esta palabra, mire. Esta es bien conocida. MP3 player. Ay, qué mal esto es. MP3 player. Entonces, puede decir AN, MP3 player. Ok. Esa es toda la explicación. Y se utiliza solo con singulares, no con plurales. Ok. Solo con aquellos nombres que son uno. No dos, no tres, no cuatro. Uno. Porque si ya decimos MP3 players, ya no vamos a utilizar. Ok. Si querían reproductores, en el caso. Sí. Sí. Pero no lo traducamos. Sino que fijémonos el uso que tiene cada uno de ellos. Sí. Ok. Perfect. Gracias. See you in a moment. Lo veo un momento. ¿Puedes hacer alguna pregunta? No hay. Mi. Ay, no. Do you have a question, Carla Elizabeth? ¿Puedes saber? Sí. Yo quiero poner este, mis compañeros. Mis compañeros de trabajo. Solo uno. Va a hablar de uno, no de todos. De uno. Ah, ok, ok, ok. Bye. ¿Qué crees de su compañero de trabajo? Que él se encarga de, de hacer planillas, reportes. Ok. Ajá. Planillas de pago, ¿verdad? Sí. Ajá. Más que todos los pagos generales. Ok. Una actividad que está a cargo de los facelips. Permítame. Pay. Facelips. Ok. ¿Y cuál es la otra? ¿Hace los pagos en? Sí. Ok. He pays the monthly payments. ¿Los pagos son mensuales? Sí, mensuales. Ok. ¿Y hacer los pagos mensuales? He deposits the monthly payments. Él deposita los pagos mensuales. Ok. ¿Qué más hace? Que lo puso en chat. Sí, ahí está en el chat. ¿Y cómo puedo ver el chat aquí? Abra la ventanita que tiene como un mensaje. Tiene como una burbujita de mensaje. Ahí, ahí está. Sí, sí. Ay, gracias, gracias. Ok. Cristina, Carla, Maritza, ¿tienen alguna pregunta? Yo no, te he hecho todo bien. ¿Todo bien? Ok. ¿Cómo se dice asesorar? Advice. ¿Cómo? Advice. Advice. Ahí está en el chat. Advice. Asesorar, advice. Y emisión o emitir. ¿Emitir qué? Boletos. ¿Boletos de qué? Aéreos. ¿Qué hacen con esos boletos aéreos? Es el que los, el que crea, que los diseña, o el que los envía. Hacen la, bueno, es que mis compañeros se encarguen de hacer la reserva de los vuelos. Ah, ok. Y luego asesorar clientes y cuando ya el cliente está de acuerdo, emite los boletos para que puedan viajar. Ok. En este caso, vamos a utilizar la palabra book. Ok. Book significa cuando, cuando alguien hace, ya la, 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 por ejemplo, si Carla Marisa me llama y me dice, mira, yo quiero viajar a Italia. Antes de decir, ah, ok, quiero viajar a Italia. Cuando ella me, ya, nosotros ya completamos el proceso, she's going to book the flight. Esa sería la emisión de boletos. Porque yo en ese momento, ella acepta la información que yo le doy, ella paga y yo le hago la reserva. Gracias. Secretaría recepcionista. ¿Cómo, cómo, cómo pronuncio secretaria recepcionista? Solo es recepcionista. Reception. 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 Ok. Ok, let's continue. Vamos entonces con los demás. Ok. Ok. We're going to listen to some of you, right now, sharing their information. We're going to listen to Carla. And then we are going to listen to Francisco Javier. Ok. Let's start with you, Carla. Ok. My activities, I assist people in the store. I sell clothes and shoes. I help people to look better and feel better. And my work partner's activities. They resolve people doubts and troubles. They sell gifts for special locations. And they make monthly reports. They make monthly reports. Ok. Perfect. Carla, can you please write your examples in the chat para que lo vean los demás? Ok. Y los ejemplos en el chat para que lo vean los demás. Por favor, Francisco. Ok. Los demás, escribamos nuestros ejemplos en el chat para que todos los demás tengamos vocabulario y volvamos viendo las palabras que no conocemos. Francisco Javier, let's listen to you. Please open your microphone, Francisco. En la pronunciación no creo quedar bien. No importa. Usted participa. I shed medicine inspiration datos. Ok. Very good. Continue. Mi compañera sería, she's, she, mi compañera, perdón. She's a 10 clientes. Ok. She's service clientes. Perdón, clientes. Ok. Ok, it's ok. It's ok. Now, please repeat with me. The word is date. Expiration date. Expiration. Expiration date. Repeat. Expiration. Date. Date. Dates. Dates. Expiration date. Very good. Then you say, assist. Cuando asistimos a alguien. Ok. Cuando atendemos a alguien. Decimos, atender. Right. We assist a person. De ahí viene el nombre de asistente. Ok. Asistente. Ok. Asistente. Asistente. I am an assistant. Soy un asistente. Ok. I am an assistant. I assist people. Ok. Significa llegar a un lugar. Por eso es que yo les digo, voy a tomar la attendance. Attendance es que alguien está presente en algún lugar. Ok. So, repeat with me, Francisco. Asist. 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 Exactly. Very good. And clients. Asist. Clients. 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 Very good. Clients. Ok. Now, Carla, check the spelling of occasions. Double C. Ok. Ok. Occasions. Now, let's listen to... Thank you. You're welcome. Let's listen to Avelina. Ok. Activities I do in my workplace. I am a community manager. I answer to a customer messages. I had to do a report from social media. And I had to prepare a workshop. Excellent. And your co-worker? My co-worker. She supervises a sales area. She prepares a strategy in sales. And she has to search a new customer. Very good. Very good. Just... In this case, repeat the last one, please. Repite the last one. She has to search a new customer. Ok. Very good. She searches for new customers. Ella busca más clientes, ¿verdad? Mm-hmm. She searches for new customers. Searches. Searches. Very good. And the first... And the first one, Avelina, is answers. Answers. Yes. Answers. Olvidémonos de la W. Esa es para todos. Answers. Ok. Now, let's listen. Let's read the examples that people put here. Ok. It says, I operate industrial machines. Very good. I have... I have the production in charge. I think it is, William. I provide preventing maintenance to machines. Ok. Single them. I provide preventing maintenance to machines. I help in reports. I enter informativos. ¿Qué significaría eso, Luis? I enter informativos, me puso. Luis? Luis Enrique. Perdón. Es que estoy teniendo problemas con el autocorrector, como yo tengo el celular. Ajá. No puedes escribir tanto. Quise poner ahí, I enter informativos. Ajá. Que yo ayude a digitar información. Entonces, pero no sé si así es. Ah. I enter. I enter information. Very good. Ajá. Entonces, por eso le digo que me costó un montón porque el autocorrector no me deja escribir. Ok. Ok. Very good. My daily, I write. I write. I take care of the interview for the natural driver. I interview. De un solo, Flor. I interview. I stack paper in the machines. Very good. Very good. I write documents. I print from eight to five. I print. José Matías, I print. Y algo que vamos a practicar. Como estamos siendo, como somos beginners, ok. No estamos siendo, perdón. Somos beginners. Vamos a practicar siempre oraciones completas. Ok. Porque queremos grabarnos cómo son las estructuras de las oraciones. Ok. Por ejemplo, si yo les pregunto, what's your name? Ustedes me pueden decir claramente, TikTok, José Matías, Cristina. That's ok. Eso es perfecto. Pero lo vamos a hacer cuando estemos en avanzar, ok. Ahorita vamos a ir practicando la forma completa. What's your name? My name is José Matías. My name is Santos. My name is Alba. Ok. Para ir practicando las estructuras de la conversación que vamos a tener. Very good. Veamos también. I answer calls. Very good. Vean, por favor, el vocabulario que están poniendo sus compañeros. Es muy bueno. He makes program, he refers computers, he enters information. Very good. Now, things that we're going to do tomorrow. ¿Qué vamos a seguir con mañana? Porque ya hoy, ya nos queda tiempo. We completed this. Tomorrow, we are going to practice this conversation. Ok. Vamos a practicar esta conversación para la mañana. Pero, necesito que la leen en su casa. Necesito que vean cuáles son las oraciones que tiene el verbo to be. Ok. Y las to write. Eso vamos a hacer mañana. Ok. We're going to see. Aparte de practicar la conversación. Claro que la vamos a practicar. Vamos a ver la pronunciación. Entonces, necesito que marquen, circulen, rotulen. Todas las oraciones que ustedes vean que tienen el verbo to be. Ok. Eso vamos a hacer con la, con esta conversación que vamos a utilizar mañana. Ok. Ahora, les debo una, les voy a hacer una explicación, Rayo McQueen aquí, del uso de A y AN. Y ya me recuerdo, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Ok. A. Rapidito. Y we have AN. Ok. A and AN. So I want you to please pay attention. Pongamos atención porque esto lo vamos a hacer en tres minutos. Ya van a hacer. Está bien fácil. Este de A y AN. Ok. We are going to use it only with singulars. Solo con los singulares. Con singulars. Singular nouns. Solo con sustantivos singulares. Por ejemplo, right. And we are going to use it also. It will depend on the sound. Va a depender del sonido de la palabra. For example, with A, I need you to pay attention to this. With A, the sound of the next word is going to be a consonant sound. For example, in this case, we can say a teacher. This letter is a teacher. A, a teacher. A, a truck driver. A, a supervisor. We have words with sss. These are consonant sounds. Sonidos de consonante. Ok. Luego tenemos acá, AN. With AN, it's going to be a vowel sound. Un sonido de vocal. Sonido. No como se escribe la palabra. Sino como suena aquella palabra. Ok. Vamos comenzando. Entonces, no las conocemos todas. Así que no nos preocupemos. Decía Víctor, por ejemplo, manzana en inglés se dice apple. Ok. So, this is a vowel sound. So, we're going to say an apple. An apple. What's going to be another one? Engineer. What? Engineer. An engineer. Very good. An engineer. Vowel sound. An engineer. An engineer. Right? So, we have there examples of consonant sounds and vowel sounds. Hay otras palabras que dijimos que es por el sonido. Consonant sound. Miren acá. Aquí tenemos. A. Uniform. Sí, pero empieza con U. Ajá. Yes, that is correct. La palabra empieza con U. Right? With U. But the pronunciation is uniform. Uniform. It's not uniform. It is uniform. So, it's a consonant sound. Okay? Then we have another word here. Right? It's M. MP3. Layer. M. Silvia. It's M. Yes. But the sound is M. M. So, we say an MP3 player. Right? So, we have examples. Very clear examples on how to use this. Tome un screenshot, por favor. Porque voy a pasar asistencia. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? ¿No lo tienen? No se preocupen. Ya lo guardé. Yes, teacher. Good, good, good. Vamos a pasar asistencia rápida. Encienden sus camaritas, por favor. Y después podemos seguir hablando. No hay problema. Veamos. Alba Dinora Vídez Castillo. Present. Thank you. Alejandra Isabel Monterrosa Echeverría. Present. Alfredo Alexander Rodas Rodríguez. Present. Ana María Morales Martínez. Present. Carla Maritza Sánchez. Present. Cristina Roxana. Domingo Alexander. Present. Francisco Javier. Present. José Matías. Present. Karen Rosibel. Tiene Elizabeth. Vicente Enrique. Present. Marilyn Elizabeth. Maite Lee Judith. Miriam Adelina. Present. Sandra Yamilet. Santos Vigoberto. Present. Silvia del Carmen. Víctor David. Present. William Eduardo. And that's it. Okay. Very good. So today I will stay only with Alejandra Isabel. And then the other ones have a beautiful night. See you tomorrow. Bye teacher. Bye bye. 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 See you tomorrow. See you tomorrow. See you, see you, see you. See you. See you. See you. See you. Bye, Domingo. Bye, Francisco. Bye, William Eduardo. Good night, teacher. Good night, Francisco Javier. Good night, teacher. Hi, Alejandra. Nice to meet you. Hello. Tiene aparado el micrófono, Alejandra. Hi, teacher. Hi, how are you? Good? Good. And you? Very good. Thank you for asking. Esta es su primera clase, ¿verdad? Sí, es su primera clase. Sí. Okay, perfecto. Es como para resolver las dudas, ¿verdad? Exacto. Insafor nos dice que le demos por lo menos 10 minutos para preguntarles si tienen alguna duda en específico. Y ayer hablamos acerca de la plataforma. No sé si usted ya exploró la plataforma. Dice que estuve viendo la clase, pero de una, del celular de una compañera, pero, o sea, no sé cómo meterme. Las preguntas y serían como de la plataforma o cómo meterme a lo de Zoom. Porque de la clase siento que no tengo ninguna duda ahorita, solo de cómo ingresar. De Zoom, ¿cómo accedió hoy? ¿Le dieron el link? Me pasaron un link. Ese link va a usar siempre. Para acceder a la clase es el mismo link toda la vida. Entonces, para todo el módulo uno va a utilizar el mismo link. Ahora, para la plataforma, usted debió haber recibido un correo parecido al siguiente. Le voy a mostrar acá mi computadora. Permítanme un segundo. ¿Puede ver mi computadora? Sí, ¿verdad? Acá usted recibió un correo parecido a este. Online inglés principiante módulo uno, ¿verdad? ¿Recibió este correo a usted, Alejandra? Déjeme ver. Revise su correo. Si no está en la bandeja principal, es muy posible que esté en su bandeja de spam. En spam tengo uno de que te has inscrito a inglés de principiante módulo uno. Vale, ok, perfecto. Mire si tiene la información de su nombre, el nombre del curso, la fecha de ejecución y debería de tener el grupo de WhatsApp. Y el link de Zoom, no. Muéstrame qué correo recibía, por favor. Compártame pantalla. ¿Puede verlo? Ahorita. Puede verlo. Sí. Ah, ok, ok. Están inscritos en inglés para que se denuncian. Vaya, dele click donde dice un miembro del equipo está inscrito. Usted le va a dar click donde dice accede al material del curso ahora. Usted le va a dar click. Cuando usted le da click, le va a llevar a la plataforma. Ya en la plataforma, usted va a utilizar el correo con el que se inscribió a inglés corporativo. En este caso, donde dice inglés principiante uno, donde dice iniciar sesión. Usted, Alejandra, se inscribió con el correo isabelmonterrosa.com. Sí, sí, sí. Vale, entonces usted va a poner ese correo y la contraseña es la misma para todos. Es 1, 2, 3, 4, 5. Ponga la contraseña. Debería de entrar ahí sin ningún problema. Pongale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si no le sirve, eso ya no vamos a tratar. Vamos a esperar. Vamos a ver. No, ok. Ya no lo toquemos entonces. Lo vamos a reportar de que usted no ha podido entrar ahí. En spam solamente tiene ese correo. O sea que usted no está en el chat de WhatsApp. Y sí, estoy en el chat de WhatsApp. Ok. ¿Puede abrir ese, ese, el correo donde recibió el chat? Eh, el correo donde recibió el chat. Sí, váyase, váyase a su correo principal. Porque usted, ¿dónde recibió? Me acabo de caer un correo. Ajá, sí, ese es porque como me, me, eh, pusimos la, la contraseña dos veces. Pero ese le acaba de caer en ese correo. Vale. Yo al grupo de WhatsApp inicié, eh, en TV porque alguien. ¿Alguien le mandó el link? Y yo por WhatsApp en el link. Ajá. Ah, bueno. Entonces ya lo voy a escribir a ellos en estos precisos momentos, señorita Alejandra. Acá. Ah, ese. En ese, miren, en ese. En ese, vamos a ver acá. Dice, recibe un perdido de saludo. Contraseña, vaya. Con ese enlace, usted va a entrar siempre. Que dice, enlace de Zoom, con ese va a entrar a clase. Con el, el chat de WhatsApp, ahí estamos bien. Ok. Pero me interesa que vean la plataforma. Denle para abajo, por favor. Aquí hay un enlace para la plataforma. Sí, miren, la 1, 2, 3, 4, 5 es la contraseña para, para todos. Inglesa es la contraseña genérica, la cual es 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el único correo que usted proporcionó, Alejandra. Isabel Monterrosa. Sí, 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 el único. Vale. Entonces yo lo voy a mandar en estos momentos a ellos. De que usted no pudo entrar y que ya intentó conmigo, pero que aún no puede. Ok. Ok. Porque ya después, lo voy a mostrar acá antes que se vayan, ya dos minutos. Qué es lo que, o sea, qué es lo que usted va a trabajar en la plataforma. La plataforma, la plataforma, si son evaluaciones y si las debemos realizar, es prácticamente obligación como estudiantes que les deben hacer, pero son actividades, sobre todo formativas. Quiere decir que si usted, por ejemplo, realiza una tarea, la de ayer, la realiza hoy y usted se saca 50 en la tarea, tiene la opción de realizarla las veces que sean necesarias para que usted llegue por lo menos al 80% con esa tarea. Ok. 80% en la nota mínima que requiere Insaport para que usted pase al siguiente módulo. Al igual que la asistencia, lo mínimo es el 80%. Si usted tiene 79.9, no va a tener beca para nuestro curso. Tiene que tener por lo menos el 80%. Yo le muestro acá la pantalla del módulo. ¿Puede ver usted acá el módulo? Ok. En el módulo, acá ustedes lo ven y acá usted dice inglés principiante módulo 1, le da a unidad 1, get to know someone. Así va, por unidades. Acá usted va a ver, bueno, el video que usted aquí nos vea a nosotros ya, la clase de ayer. Siempre dice videoconferencia 1, el nombre de la videoconferencia y luego la tarea. Las tareas son bien pequeñas, fíjese Alejandro. Entonces, creo que las puede completar súper rápido después de clases para no tener el montón de tareas al final de la semana. Porque el viernes por la noche ya las debe tener hechas. Cuando usted termina todo, acá le va a dar enviar. Está provocando un glitch ahorita la plataforma que aunque usted le dé a enviar, se queda en azul. Entonces, por eso no se preocupe. Si usted ve que en realidad no se envía nada, entonces no se lo va a mostrar. Pero a usted también le va a dar la opción de ver su progreso. Si usted ve que va progresando, no hay ningún problema. Tiene acá la videoconferencia 2, todavía no está. Aquí está nuestro jefecito, ¿verdad? Acá en la conferencia 2 va a aparecer el video mañana alrededor de las 10 de la mañana y luego la tarea. Y así va sucesivamente hasta que finalice el curso. Lo único que les explicaba ayer era que para la sección 2 y 4, por ejemplo, para la sección 2 que es la otra semana, ya hay un examen parcial que tiene 4 ejercicios. Tiene que hacer los 4 ejercicios, no solo uno. La mayoría solo hace uno y se queda con 25% de nota. Y tiene que hacer las 4 partes. Pero eso es sobre todo la plataforma. Consejos para realizar la plataforma, realicela de forma diaria para que no se la acumulen todas al final. Y si tiene alguna pregunta que no puede llenar algún ejercicio, escríbame rápido el WhatsApp y yo le voy a ir. Otra cosa, también, Alejandra, INSAFOR nos pide que usted ponga su nombre completo cuando acceda a la plataforma de Zoom, porque si no, no toma su asistencia. Entonces, hoy voy a poner que fue su primer día y que por eso usted lo puso de esa forma. Y usted por eso la puso de esa forma, pero ya que mañana ya le voy a poner el nombre completo así como se inscribió. ¿Ok? Perfecto. ¿Tiene alguna otra pregunta, Alejandra? No, no. Está bien. Para solventar el problema de mi correo, para poderme meter. Ahorita yo ya les envié a ellos. Yo les escribí un correo a ellos ahorita, pero como me van a contestar hasta mañana, hasta las 8, 8 y media que empiezan a trabajar. Entonces, porque van recibiendo todas las informaciones de los profesores. Entonces, cuando revise el mío, llena el mío, nos va a contestar y yo le aviso a usted. ¿Ok? Bueno. Está bien. Perfecto, Alejandra. Gracias. Entonces, ha sido un gusto. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Bye, bye. Bye, good night. Bye, good night. Bye, good night.